Hoy vamos a hacer un sobre todo muy especial y muy diferente. Hoy vamos a agotar, ¿verdad?, unas media hora, unos minutos de mucho interés y de mucha importancia para nosotros con una funcionaria a carta cabal, una gran amiga y, bueno, una mujer de peso, de plomo, puedo decirlo así, mi amiga, la querida fiscal titular de Duarte, Smiley Rodríguez. Fiscal, bienvenida a la Fuerza Informativa, sobre todo. Muchísimas gracias, de verdad, Vladimir, sabes que para mí es más que un honor encontrarme en este prestigioso programa, sobre todo, que desde hace unos años habíamos comentado que tendríamos, aunque nos vemos diario, en las actividades, verdad, propias de... Sí, de los quehaceres, de la noticia y todo eso. Pero no había tenido el honor, que de verdad para mí es bastante, de poder estar en tu plataforma, que tanto se expande en toda la región nordeste. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mali. Recuerdo, creo que fue el pasado año que conversamos en la feria, en la expoferia. En la expoferia, así es. Mayorita, pero allá, aquí ya estamos hoy. Fiscal, ya alrededor de 14 años en la fiscalía, verdad, elaborando. Sí, actualmente tenemos, cada enero cumplimos años en el Ministerio Público y en lo que tiene que ver con la fiscalía de Duarte, pues ya hemos sido miembro de la misma por 14 años, que de verdad, para nosotros no es solamente un honor trabajar con los hombres y mujeres que componen esa fiscalía, sino también cada día es una nueva oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional en todas las áreas. Así que yo, contentísima de ser miembro de la fiscalía de Duarte estos últimos 14 años de mi vida. Así es, ya en la fiscalía, pero como titular, seis. Sí, como fiscal titular de esta jurisdicción, de estos 14 años, ya seis, el permiso de papá Dios, de este grandioso equipo, y el trabajo constante nos ha permitido representar la fiscalía de Duarte. A propósito de esos seis años, ahora se extenderán, pues ha llegado a través de su esfuerzo, de su dedicación, verdad, lo que ha sido la ratificación. ¿Cómo se da esto, Smarling, para los que no saben? Porque he escuchado a alguna gente que dice, ratificaron la fiscal en su puesto. Dígame cómo es este proceso y qué es lo que ha sucedido para que la fiscal titular de Duarte continúe ahí varios años más. Sí, pues realmente, pues como algunas de las personas y otras tal vez desconocen, el Ministerio Público desde hace ya 18 años funciona a través de lo que es el sistema de carrera. Tanto la parte del Poder Judicial, los jueces, como los fiscales, y así ha pasado en un sentido con los representantes o defensores públicos. Participamos a través de los mecanismos de carrera. Este mecanismo de carrera establece que una persona que es abogado, obviamente primero debe de tener la carrera de Derecho cursada en una universidad, haberse graduado, pues puede optar a través de un concurso público de oposición que es abierto a todos los abogados del país para ocupar el primer escalafón de la carrera del Ministerio Público, que es fiscalizador. En su momento tuve la oportunidad de participar en este concurso público de oposición logrando optar, usted puede seleccionar varias áreas del país o vamos a decir distritos judiciales y depende tanto de su nivel de calificación y demás, el distrito judicial en el que pueda quedar. Nosotros solicitamos en ese momento poder optar para ser ministerio público tanto en el Distrito Judicial de Duarte como en el Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, que siempre ha sido un lugar afín para mí. Logramos entrar a través también de calificaciones a este Distrito Judicial de Duarte, en el que solamente ingresamos tres personas. Después que se pasa este procedimiento, entonces luego de agotar una fase que establece la institución de al menos cuatro años, se puede optar para la segunda, el segundo escalafón del Ministerio Público, que es procurador fiscal. Y solamente una parte de los miembros del Ministerio Público, pues puede llegar a ocupar la posición de procurador fiscal titular, que es más bien un gestor, coordinador y director de políticas públicas en el Distrito Judicial que le corresponda. También, papá Dios, me favoreció con lograr obtener esta posición cuando participé en el primer concurso público para procuradores fiscales que se realizó en el país. En esta oportunidad es la primera... ¿En qué año fue este entonces? Este fue año 2018. 18, sí. Sí, esta es la primera vez. Siendo de las más jóvenes en ese momento, ¿verdad? Sí, sí, realmente soy la más joven. La más joven, así es, así es. Sí, de los fiscales titulares. Posteriormente, nuestra ley también tiene como criterio que el procurador fiscal titular debe, a través de la disposición legal, que es nuestra ley 133-11, participar o evaluarse para poder optar para un segundo y único periodo, que es lo que establece nuestra ley. Así, nuestra institución realizó las evaluaciones con los fiscales titulares que ya habíamos cumplido y, de hecho, sobrepasado los cuatro primeros años en funciones. Y, pues, gracias a Dios, a través de estas evaluaciones que comprenden no solamente, obviamente, el manejo de la fiscalía, sino también gestión con la sociedad, gestiones de recursos, tanto lo que tiene que ver con direccionamiento de políticas públicas y demás, pues logramos reunir a su vez todos los requisitos establecidos por nuestra institución. Y, en ese sentido, nuestro órgano del gobierno, que es el Consejo Superior del Ministerio Público, ha confirmado de 26 a 21 fiscales titulares del país. Esta ratificación, entonces, ¿cuántos años conlleva? Ahora, ¿por cuántos años más? Es un segundo y único periodo de cuatro años. De cuatro años más. ¿Qué podemos decir que ha sido, qué es lo difícil, qué es lo interesante de esta carrera, Smiling, y de dirigir, sobre todo, ese Ministerio Público en esta provincia tan demandante como la provincia de Duarte? Sí. El Ministerio Público es, sin duda, un lugar muy singular, muy relevante socialmente, porque el Ministerio Público es, obviamente, el órgano del sistema de justicia que representa a la sociedad. El Ministerio Público es el abogado natural de la sociedad frente a los hechos criminales que se puedan presentar. Y en ese orden, para mí, que siempre he abogado por los temas sociales y por estas demandas y estas estructuras que para nosotros han resultado tan importantes, ha sido no solamente un paso esencial en mi desarrollo profesional, pero más que nada personal. Y la satisfacción de poder ser procuradora fiscal titular de la provincia que me ha visto nacer es más que un honor y un compromiso para mí. Veo ahí, ¿verdad?, que están saliendo en estos momentos, en la pantalla, fotografías, acompañada usted de personas. ¿Quiénes son esos, maestra? Sí, mi familia, que amo tanto. Ahí está mi madre, mi hermano, mi maestra de primaria. Muchas personas, ¿verdad? Mis amigas del colegio, ahí veo a la ingeniera Ana, muchas personas muy especiales para mí, de verdad que sí. Y mi mamá, mi ejemplo. ¿Qué decir de tu madre, justamente? No, de verdad que mi mamá, mis hijos, ahí está, sí. Ahí está la familia completa, con mi esposo también. Realmente, mi mamá es mi lugar seguro, mi norte. El amor por la comunidad y por las actividades sociales, realmente yo las aprendí de mi madre. A pocos dominios mentales, siempre, siempre participé con mi madre en actividades sociales en favor de la comunidad. Y sin duda, de ella aprendí este amor por lo que hago y esta entrega y dedicación constante. Mi mamá es mi heroína. Mi mamá es abogada y, pues, desde pequeña, mis primeros pasos siempre dentro del área de Derecho, obviamente fueron siguiendo el ejemplo de mi madre. Siempre, ¿verdad? Hemos tenido antecesores, personas que aprendemos muchos de ellos, que son ejemplos a seguir para la fiscal, para Smiling. Hay que mencionar, ¿verdad?, alguna persona que pueda decir, bueno, gracias a ellos, gracias a fulano de tal, gracias a aquellos. ¿Quiénes están detrás de esa formación, de esa preparación y del trabajo que usted realiza, magistrada? Son muchas personas, siempre hay muchas personas que agradecer. Cuando los caminos son un poco largos, siempre demandan de muchas manos. Y papá Dios envía de todo, pero más que nada envía manos buenas y personas y pone esos corazones para que se den. Sin duda, no debo de dejar de mencionar, aunque tengo 14 años en el Ministerio Público, dentro del sistema de justicia, pronto cumplo 18 años. O sea, un poquito más de la mitad de mi vida realmente yo la he pasado en el área judicial. Y una persona que yo nunca puedo dejar de mencionar y recordar, pues es quien me lleva al Palacio de Justicia por primera vez en el área civil, es el magistrado Ezequiel González, que dicho sea de paso. Lleva su nombre el Palacio. El Palacio de Justicia lleva su nombre. Así es, muy merecido. Sí, don Ezequiel, un visionario. Recuerdo que en mis primeros años en la universidad, yo entré de 16 años a la universidad, mis primeros años él inmediatamente me captó. Y pues me hizo parte de este Palacio de Justicia y ya por esos pasillos he estado, han dado 18 años de mi vida. No dejo de mencionar que ayer estaba conversando un poquito con él, al señor Trajano Potentini, que ahora es el actual presidente del Colegio de Abogados, el señor Potentini cuando se creó en estos tiempos la Unidad de Justicia y Transparencia, fue el creador de esta agencia y confió, era yo apenas una muchachita de 16 años y confió en mí también el inicio de Justicia y Transparencia aquí en la región de Duarte y muchísimas otras personas que yo pudiese de verdad mencionar. Sé que se te escapan ahora mismo, pero hay mucha gente que tiene mucha valorización. Don Amado, ¿qué dejar yo de decir de don Amado? Don Amado José Rosa es un abanderado siempre de resaltar el trabajo que tú haces. Y bueno, a propósito de ese gran, del ex procurador de la Corte de Apelación, don Amado José Rosa, del periodista y comunicador, vamos a escucharlo entonces a don Amado que dice de ti, entonces adelante señor director. Mira, yo te podría decir con toda la sinceridad del mundo, yo no tenía idea de cómo iba a ser ella cuando estaba en mis aulas universitarias. Yo la veía como una muchachita más, una chica tranquila, inteligente, tú ves que estaba en la cosa, como dicen, ella estaba entendiendo el derecho que le estábamos enseñando. Pero no me imaginé que íbamos a sacar de la UAS y luego de la Escuela del Ministerio Público ese producto. Smiley es un producto premium del derecho penal, sobre todo del tema de la persecución penal que es lo que hace el Ministerio Público. Yo pienso que la ratificación de ella como fiscal nos da un nivel de tranquilidad en el sentido de saber que tenemos a alguien con experiencia, a alguien cercano, a alguien a quien tú puedes ir a su despacho y conversar con ella, a alguien a quien tú puedes criticar, a alguien a quien tú puedes atacar, pero siempre va a guardar ese nivel de respeto, ese nivel de consideración y ese entendimiento que debe tener todo funcionario público de que cobra un sueldo del Estado, es decir, de las arcas públicas que la llenamos nosotros con nuestro impuesto y de alguna manera cada funcionario es un empleado de cada ciudadano. Por esa razón ella se maneja de esa forma. A mí la felicito, la felicito por su ratificación, creo que es completamente merecida, no hay duda de eso. Entonces, ¿y usted cómo se siente siendo, ver los frutos que usted sembró en esta niña? Esa muchacha y a mí, ¿cómo se siente un padre cuando un hijo gana un premio, cuando un hijo tiene un título, o cuando un hijo tiene un reconocimiento? Así me siento. Una importantísima valoración, Smiley, escuchábamos de tu maestro, ¿verdad? También, don Amado José Rosa, ¿qué te parece? Así es, yo contentísima, don Amado. Un maestro, no es solamente un maestro, como él bien dice, un padre de hace muchísimos años, un excelentísimo formador, un miembro del Ministerio Público que, sin ser mujer, ha parido todos estos... Todos esos hijos. Todos estos hijos dentro del Ministerio Público, uno de los primeros formadores en la Escuela Nacional del Ministerio Público, y aquí a nivel local, hace unos días nosotros hablábamos, y yo le decía a él, mire, recuerde que todas las puestas en posesión en la provincia de Duarte, precisamente, las ha realizado don Amado para mí. Cuando llegué como fiscalizadora, pues él fue también designado para mi puesta en posesión. Cuando fui designada procuradora fiscal titular, también fue el miembro del Ministerio Público que me designó, y pues esto, vía virtual, es una nueva toma de posesión que honrosamente yo recibo de don Amado, y yo emocionadísima, honradísima, más que nada por la calidad, no solamente profesional, sino personal de don Amado, que yo tanto aprecio y agradezco todos estos años de apoyo. Qué bueno. Amado tocaba una parte muy importante fiscal, y es que decía, ¿verdad?, que el funcionario público tiene que tomar en cuenta todo lo que él decía, aceptar sugerencias, críticas, porque justamente es un funcionario público, y a eso se deben retos y desafíos, magistrada, al frente de la Fiscalía, del Ministerio Público todavía, en qué ya en esta nueva etapa, nuevamente, continuando, valga la redundancia, se va a enfocar la fiscalía que usted encabeza. Sí, nosotros a través de estos años hemos tenido muchos retos y desafíos, que sabemos que además ustedes nos han acompañado constantemente, pero sin duda que no solamente la Fiscalía de Duarte, el Ministerio Público en general tiene muchos nuevos retos, y estos retos están trazados no solamente a través de estas nuevas dinámicas de estrategias de seguridad ciudadana que debemos de implementar, que lo demanda la población dominicana, sino también a través de estas nuevas dimensiones de criminalidad que estamos teniendo, que obviamente requieren de otros actores de intervención. El Ministerio Público, como representante natural de la sociedad, podrá así cubrir muchas cosas, procesar y demás, pero este trabajo que nosotros tantas veces hemos mencionado y el que tratamos siempre de abanderar, como lo es la prevención, debe de venir acompañado de ministerios, de muchas agencias especializadas que tomen en cuenta los cambios dimensionales que ha tenido la sociedad y como los niveles de violencia que estamos teniendo ahora en República Dominicana están más vinculados a situaciones psicológicas, psiquiátricas, familiares, que a la misma criminalidad organizada. Así es. Entonces esto es un llamado de alerta para nosotros, para nosotros pues incursionar y aproximarnos aún más a la sociedad en demanda de tal vez poder prevenir o trabajar a tiempo estas nuevas dimensiones, pero las leyes también se han ido y tenemos muchas propuestas como institución de modificaciones porque lo requieren. Nuestro Código Penal data del siglo XIX y pues entonces ya nosotros obviamente necesitamos una reforma que permita que estas situaciones que nos están pasando como sociedad puedan ser ajustadas a una calificación jurídica. Y esto es solamente una parte, existen muchos retos dentro de una fiscalía que es una unidad integral, como yo siempre refiero y como le digo al equipo que nosotros somos definitivamente una asamblea en la carpintería, se los digo a diario a ellos, siempre vamos a necesitar equipos diversos y personalidades distintas para poder complementar este trabajo. Así que los retos siempre se anotan y se siguen trabajando y pues este es nuestro norte de la mano de ese grandioso equipo de la Fiscalía de Eduardo. Continuando con algunos testimonios, alguna gente que te tiene mucho cariño, tal es el caso del joven Amable, quien reside en la comunidad del cercado, en la comunidad del mango, y él es nuestro productor, te tiene un gran aprecio, un gran cariño, y bueno, Amable ha querido también, ¿verdad?, expresarlo públicamente. Así que vamos a escuchar lo que dice el señor Amable. Veamos. Bueno, hablar de Smiley, he hablado de un ángel, porque así ha sido para la provincia de Duarte. Smiley, una niña preparada, capacitada, en sí, los medios de comunicaciones y en lo personal, nosotros como productor de medios de comunicación, nos sentimos más que orgullosos de tener una propiedad fiscal tan eficiente, tan preparada, capacitada, y siempre dándole respuesta a cada situación y a cada problema. Porque todos conocemos que al sistema judicial lo que le llegan es problemas que hay que resolver. Y de verdad, Smiley, que la conocí, un amor como ser humano, entregar a su familia, entregar a sus hijos, entregada a su madre, a su padre, a su hermano, y sobre todo, entregada a su trabajo. Ella siempre nos ha dicho que su trabajo es algo muy sagrado, y así siempre, así lo expresa, y así siempre ha sido. Desde acá, te felicitamos, te juramos éxito, y nos sentimos bien agradecidos por tu ratificación de cuatro años. Te amamos, Smiley, gracias por representar y poner nuestra provincia en lo más alto en el ministerio público. Que Dios te bendiga. Bueno, ahí está el joven amable, productor de esta su fuerza informativa, sobre todo. Qué honor, qué honor. Te tiene un gran cariño, más bien. Fiscal, ya prácticamente estamos en la parte final, antes de escuchar otro testimonio. Bueno, algunos hechos todavía que se encuentran, si se puede decir, sin darle una respuesta ya, una salida, para mencionar uno de los temas más tocados aquí en San Francisco de Macorís, y que todavía se mantiene ahí, ¿verdad? El caso incluso de la muerte del taxista aquí en San Francisco de Macorís. Y otro, ayer nos encontrábamos con una comisión procedente desde el aguacate de Arenoso, donde hubo una muerte también de una persona, al parecer un sicariato, porque lo ejecutaron. Entonces, el proceso de darle continuidad a todo esto, ¿cómo marcha? ¿Se está trabajando en esto? Siempre estamos 24-7 puestos para nuestras provincias, pero sí, definitivamente sabemos que, como bien mencionaba Amable, a quien agradezco la mención y estos años que tenemos conociéndonos desde allá, por Telemicro y otras zonas del país, como bien menciona, el sistema de justicia es una constante. Siempre nosotros vamos a tener casos. El Ministerio Público es más bien el ejecutor representante al momento de la comisión de un hecho. Es el momento en el que el Ministerio Público interviene de manera directa para salvaguardar estos intereses de la sociedad. Y más que nada, en los casos de homicidio, una de nuestras estrategias de gestión siempre fueron, pues obviamente, trabajar en la disminución de lo que tenía que ver con este tipo penal, porque los homicidios eran el tipo penal más alto que tenía en su momento la provincia Duarte y que más llamaba la atención. ¿Por qué decimos que el homicidio llama más la atención? Porque es que el homicidio es el que elimina todos los demás bienes jurídicos que se puedan vulnerar de una persona, que es la vida. Ya después que se perdió la vida, nada regresa. Y pues gracias a Dios, dentro de este trabajo de estrategia de gestión que no solamente lleva el equipo de la Fiscalía de Duarte, sino que también otras agencias afines como Policía Nacional, DNCD, Ministerio de Interior y Policía, muchísimos han permitido que se pueda hacer un trabajo integral en la provincia de Duarte que ha llevado a una gran disminución. Hace seis años, cuando nosotros asumimos la... Hace siete años, el primer año fue mucho mejor, cuando nosotros asumimos la Fiscalía de Duarte, los índices de homicidio por año rondaban entre 86 a 117. Es decir, la provincia de Duarte tenía una tasa de un 23%, que eso es el tope más allá con los estándares internacionales. Nuestro primer año pudimos llevar una disminución a 55 homicidios. Y estos últimos años siempre hemos rondado, hemos ido en baja, 2021 cerramos en 34, 2023 cerramos en 28, y este año a esta fecha, si papá Dios permite, apenas tenemos 17 homicidios. Entonces, sí, siempre es un tipo penal que a nosotros nos preocupa, porque es uno de los principales tipos penales que hace la intervención, que provoca la intervención del Ministerio Público. Y estos casos siempre le estamos dando seguimiento, unos más adelante que otros. A veces podemos detener al autor del hecho en la misma escena, a veces tendremos que hacer una persecución más acabada, pero claro que siempre le garantizamos a los familiares y a las personas afectadas que le daremos la respuesta oportuna y la investigación debida para que se pueda hacer la justicia oportuna en su momento. Usted mencionaba, fiscal, ese soporte que tienen, ese vínculo con la Policía Nacional. Ahora llega una nueva ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, una mujer. ¿Cuáles son esas expectativas que tiene ya el Ministerio Público con la llegada de Farideh? Sí, recuerden que el trabajo interagencia, esta sinergia institucional era fundamental. Uno de los temas que más generaba situaciones cuando nosotros en principio asumimos la fiscalía, observábamos que gran parte del impacto de los ruidos y las situaciones que se daban venían pues vinculadas a que no existía esa interconexión con las agencias de seguridad que son responsables. Esta comunicación es fundamental, el trabajo del Ministerio Público con la Policía Nacional, con el Ministerio y demás. Es un requisito indispensable para nosotros poder trabajar de manera acabada los procesos. Tuvimos un gran liderazgo del Ministerio de Interior y Policía estos años con el señor Jesús Vázquez Martínez, a quien yo agradezco profundamente, no solamente el apoyo, sino también el interés que le colocó a la provincia Duarte. Y nosotros pues, está en su memoria de gestión, la provincia Duarte fue ubicada como provincia, ejemplo en todo lo que tuvo que ver el desarrollo, no solamente de la estrategia de seguridad ciudadana que se implementó desde el Ministerio de Interior y Policía, sino también, por ejemplo, haciendo mención de otros temas, el decomiso de 719 armas fue el decomiso más alto que tuvo el país en armas de fuego, se realizó en la provincia Duarte, y así muchísimas dinámicas de estrategia de seguridad ciudadana que se han implementado en la provincia Duarte y que funcionaron exitosamente bajo la gestión del señor Jesús Vázquez. Entonces, ahora recibimos a nuestra nueva ministra y pues, la señora Faride es una estrella, un gran ser humano, una gran profesional, y nosotros sabemos y estamos seguros que en manos de mujeres se pueden seguir colocando puestos impactantes y que ella pues presentará una gran estrategia como lo ha hecho en las últimas reuniones de seguridad ciudadana que tenemos cada lunes y en la cual también nosotros somos parte, lo ha demostrado y el interés que le está colocando a lo que tiene que ver con su estrategia de gestión que se va a enfocar en cuatro niveles a fin de crear mejores estándares de seguridad ciudadana para el país. ¿Han disminuido los índices delincuenciales entonces en la provincia fiscal, sí o no, en estos últimos años? Claro que sí, la provincia Duarte, de hecho, el año pasado fuimos reconocidos por el Ministerio de Interior y Policía y por la Fuerza de Tarea Conjunta de la República Dominicana, que es como se llama este espacio que realizamos cada lunes en el que además participa de manera directa y presencial el presidente de la república. En caso de su ausencia, que han sido pocas, también se encuentra presente la vicepresidenta de la república, los ministros tanto de presidencia como de interior y policía, todos los directores de las regionales que son convocadas, que es un equipo de trabajo fijo que tenemos, que en inicio se trató de 10 provincias fundamentales con las cuales se inició este trabajo y que a través del tiempo también se han ido incluyendo y otras a medida de que van mejorando. La provincia Duarte para el año pasado presentó el índice más bajo de todas las provincias del país criminal. Nosotros llegamos a llevar a la tasa a un dígito que es lo que establece la norma internacional. Este año nosotros también hemos mantenido, ya tenemos el año que tenemos de fuerza de tarea, gracias a Dios la provincia Duarte se ha mantenido en un dígito, siendo este no solamente el criterio establecido, sino también un logro, porque para la provincia Duarte, por los niveles de conflictividad, es muy difícil mantener este índice, pero gracias a Papa Dios y al trabajo de los equipos se ha logrado. Fiscal, antes de concluir, hay muchas cosas de que hablar, pero lamentablemente por el tiempo. Un mal que hay que combatirlo urgentemente, bueno, ya se acerca nuevamente el año escolar y se ha estado librando una batalla titánica con los productores arroceros y con esos centros que están justamente en las inmediaciones de los centros educativos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público para detener esta práctica de las fumigaciones con pesticidas y donde tantos maestros y alumnos han resultado afectados? ¿Qué se está haciendo desde ya? Sí, precisamente nosotros en el día de ayer sostuvimos un conversatorio que fue bastante productivo, no solamente con los directores de los centros que se ven afectados con este tipo de eventos, sino también con la directora de la Regional de Educación y un gran equipo que la misma posee, conjuntamente con la magistrada María Brito, que es la procuradora de corte titular de medio ambiente de esta jurisdicción, y pues ya nosotros afinábamos dinámicas preventivas a los fines de tratar de evitarlo. Ahora bien, yo pues le comentaba a todo el equipo ayer justamente que nosotros siempre tenemos que enfocar el lugar, el espacio en el que nos encontramos. Sabemos que la provincia de Duarte, que además ha sido reconocida como la provincia... Productora de arroz, así me molesta. La más productiva, o sea, nuestra provincia siempre va a tener, porque su producción viene de la agricultura y de la ganadería, entonces lo que tenemos es que crear este espacio intermedio con las agencias, que existan protocolos, que exista organización que permita que se pueda dar el pan de la enseñanza de manera adecuada sin afectar el bien jurídico de la salud de los menores de edad, pero que a la vez nosotros podamos mantener los índices de producción que como provincia tenemos y que nos demanda el país y que además es lo que nos distingue a nosotros. Bueno, ya por ahí Amable está haciendo más seña y el que no cumpla con eso, entonces que vengan inmediatamente sanciones. Vamos a ver qué te parece entonces, qué le parece fiscal este testimonio, las palabras que escucharemos a continuación. Veamos. Me siento ser una madre afortunada por ser la madre de la magistrada Smiley Rodríguez. Desde pequeña ella mostró su tendencia a lograr, a tener logros, a salir adelante. En el hogar Smiley es muy querida por mí, por su hermano y por todas las personas que están a nuestro alrededor. Hemos vivido mucha satisfacción con Smiley porque ella ha tenido demasiados logros, muchos logros, pero es producto de su dedicación, de su esfuerzo, de todo lo que ella ha sacrificado para salir adelante, para hacer un buen trabajo a nivel social, a nivel de la carrera que ella lleva y sobre todo la preparación que ella ha tenido durante todos estos años. Nos sentimos como familia, satisfecho. Le damos gracias a Dios por todo y por todos los logros que ella ha tenido. Smiley, me siento sumamente orgullosa de ser tu madre. Me siento feliz por la ratificación que ha hecho la Procuraduría en tu trabajo, en tu gestión aquí en la provincia de Duarte. Nosotros nos sentimos agradecidos de Dios por todo, por todos tus logros. Nos sentimos felices y te amamos, mi reina. Eres nuestra niña, nuestra niña que ya creció y que se ha hecho toda una mujer, empoderada y trabajadora. Muy orgullosa, muy agradecida. Se pasaron. Wow, wow, wow. Se pasaron ustedes y así, no. Qué palabras. Y escucharla de tu madre, bueno, ahí está como verdad, te ha emocionado. Siempre te hemos visto a su lado también, desde que te conocemos, siempre andado con tu madre. Y qué bueno que sea así. Ahí están los frutos de tener una buena formación y de sobre todo de llevarte de esos consejos tan importantes. En la familia está la parte fundamental para que cada uno de nosotros desarrollar lo que somos hoy en día. Mi querida, ha sido un grato placer conversar con usted. Gracias, de verdad, ustedes. Les agradezco profundamente todas estas muestras de cariño y más que nada esta mención que me sorprende de mami. Y sí, mi mamá obviamente es mi, un, un, cuando, en estas mesas que están estos, esto que permite estos apoyos, mi mamá es mi apoyo fundamental. Tu columna. En cada proceso, sí, y de verdad que escuchar lo de ella, aunque me lo digan siempre, pero escucharla en estos escenarios siempre es emocionante. Muy emotivo. Así que yo, de verdad, muchísimas gracias por esta, por todas estas palabras de personas que han impactado tanto mi vida y más que nada de mi madre, que es mi ejemplo, y quien me ha enseñado y guiado y apoyado en cada uno de los retos, porque la vida se va. Y lo que la gente cree como éxito viene plagado de muchos retos. Así es. Que llevan sacrificio, hay muchas palabras claves que mami mencionaba, que llevan sacrificio, que llevan disciplina. A veces la sociedad ya ha olvidado que en los valores, la disciplina y el sacrificio están los logros. Nada llega por añadidura o de casualidad. Todo demanda de un esfuerzo y un sacrificio. Y yo agradezco a mi madre que ha estado ahí a mi lado todos estos años para vivirlo y acompañarme. Qué bueno. De nuestra parte, desearles, desearles éxito, desearles mucha suerte ya en esta continuidad de su trabajo, en su posición. Que siga haciendo un trabajo apegado a los buenos principios y sobre todo, verdad, que vengan en beneficio de nuestra sociedad y de la justicia de la República Dominicana. Amén. Que así sea. Es más que nada un compromiso de uno tratar de seguir creando nuevas estrategias y creando mejores condiciones para la provincia de Duarte, que siempre va a demandar. Estos trabajos siempre demandan y siempre tienen nuevas rutas, nuevos retos y nuevas situaciones, pero siempre hacerlo con el mayor respeto y entrega para la provincia. Muchísimas gracias, fiscal. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Señores, no le cambien. Aún falta mucho más. Luego del corte comercial, las noticias. Recuerde que esta es la fuerza informativa, sobre todo.